Un saludo muy especial a mi general Martín, a la mejor policía de Colombia que es la policía metropolitana que acaba de dar un golpe certero en un intento de robo de una banda criminal organizada que preparó al parecer este robo durante meses, que creyeron que iban a hacer aquí la casa de papel y que se encontraron a la mejor policía de Colombia que es la policía metropolitana de Medellín. Decirles que en el intento de robo del cual ya va a dar detalles mi general Martín, hay ya 11 capturas. Tres ocurrieron en este lugar y luego todo el sistema de cámaras y de 123 de la ciudad de Medellín que hoy es la ciudad mejor vigilada de Colombia, ha permitido la captura de varios de estos delincuentes. Uno de ellos se encuentra mal herido en cirugía en uno de los hospitales de la ciudad. Que este sea un mensaje para todos los criminales que crean que aquí pueden hacerlas de Netflix. No señores, aquí tenemos la mejor policía de Colombia, tenemos el sistema de cámaras y de 123 más potente del país y la colaboración de la comunidad. Muchos de los delincuentes han sido capturados en los minutos que han pasado gracias al apoyo de la comunidad. Medellín rechaza a los violentos, Medellín rechaza a los ladrones y se une toda para capturarlos cuando es del caso. Y gracias a la tecnología que hoy tiene la ciudad pudimos capturar y frustrar un robo que pudo haber sido uno de los robos más importantes en la ciudad en muchos años. Como les digo, de nuevo, gracias a la policía metropolitana, todo el reconocimiento a mi general Martín y al trabajo que se ha hecho en los últimos meses aquí en el barrio Manila con los comerciantes que ha permitido el incremento del número de patrullajes, de sistema de cámaras y el apoyo de la comunidad en general, que ha permitido entonces que este barrio sea un barrio blindado dentro del esquema de barrios blindados de la ciudad. Por último, quiero hacer un anuncio muy importante. No solo para este robo, sino para cualquier robo masivo que ocurra en la ciudad, ya sea en restaurantes o en sitios comerciales como el que acabó de ocurrir o el que se intentó realizar en la ciudad de Medellín, va a haber una recompensa de 10 millones de pesos por cada persona que nos ayude a identificar que hizo parte del robo o que haga parte de otros robos que se intenten hacer de forma masiva en restaurantes de la ciudad. Queremos darle garantía de tranquilidad a todos los comerciantes y a los empresarios, decirles que a nosotros en Medellín la seguridad nos preocupa, que todos los días tenemos reuniones de seguridad, que estamos trabajando para capturar a los delincuentes y darle tranquilidad a los ciudadanos.